A ver, se los explico. Hay denuncias donde acusan al fiscal del estado de Morelos. La fiscalía le pide al juez la orden de aprehensión o que someta a proceso. Claro que se enteran en el Poder Judicial arriba, la Suprema Corte, y un expediente que tenían ahí por resolver si procedía o no procedía, que lo enjuiciaran con la participación del Congreso, que se le abriera un juicio político en el Congreso, o no, si era esa la vía o no. Pues de repente ayer sacaron eso y adelantándose a decir que no se puede juzgarlo si no es con juicio político, porque se trata de delito federal. Entonces, hay mucha casualidad. Entonces, todos estos casos, o sea, ¿por qué no los ventilamos? ¿Por qué no hablamos de eso? Está como esto de que ya no puedo hablar de la señora Xochitl o de cualquier otro. Entonces, ¿por qué no? ¿Y las libertades cómo quedan? Vamos a esperar a ver qué resuelve, porque si no tu periódico, ¿cómo se dice? El Reforma va a decir. ¡Desacato! No, 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 no vamos a esperar. ¿Por qué? No hace falta hablar de ella, porque que yo hable de tu periódico, o que yo hable de Claudio, o que yo hable de Salinas. ¿Puedo pronunciarse sobre los aspirantes? Ah, bueno, sí. Entonces, sí. Nada más voy a estar hablando del Bloque Conservador y de los integrantes del Bloque Conservador que tienen sus candidatos, ya. y de los medios que están al servicio del Bloque Conservador. ¿El Tribunal Electoral también resolvió, más o menos en el mismo sentido, que no haga pronunciamientos sobre temas electorales? No voy a hacerlos. Nada más voy a hablar de que tenemos una prensa vendida en México que le hace mucho daño, como el Reforma, o el periódico de Reforma, que le hace mucho daño al país. Nada más eso. Ya con eso. Y que además son muy influyentes. Y que hasta quieren, no voy a decir candidatos, quieren poner presidentes. A ver qué van a decir.